Y sí, bueno, hoy estamos en algo diferente, ya que lo que vamos a estar haciendo hoy es estar recreando una serie de Netflix en Build Mode. Sí, vamos a estar recreando el juego del calamar, que es esta serie que se está volviendo bastante popular, en Piggy. Y pues, no sé, o sea, no sé cómo va a quedar. Puede quedar muy bien, puede quedar muy mal, o puede quedar más fe... Y pues bien, voy a estar recreando una sola prueba, que es la prueba de la luz verde y la luz roja. Que pues es la luz verde y la luz roja. Pues bien, sin nada más, les dejo con el video, porque voy a tener que ir a construir el mapa, así que XD. Ok, ya estamos en el mapa, y vean, es como la lobby de la serie original, o sea, lo traté de hacer lo mejor posible. Aquí es donde vendrían estar los soldados, los mens de rosa que disparan, pero es la cabeza de Piggy. O sea, el como donde se ponen, el escenario, es como una cabeza de Piggy. Está muy épico. Ok, y esta, pasando esta puerta, esta reja, aquí vendría a ser donde vamos a jugar, ¿no? Donde, pues, ahí está la muñeca, y está el árbol ese raro. Por aquí es donde, pues, te puedes mover. Y pues si llegas a la otra línea y hagas, creo que ya todo el mundo sabe cómo funciona. Esos son los dos botones que activan la cosa verde y la cosa roja. Y pues, este sería el mapa. Yo creo que está bastante épico, ¿eh? Ok, y una vez enseñado el mapa, vamos a comenzar con el video. Pues ok, ya estamos aquí en la primera partida para ver que todo funcione. Y miren, tengo el cuchillo. Así que... Ahora yo voy a tocar esto, que es la luz verde. Para que... Ellos se suponen que lo ven así, entonces ellos pueden avanzar. Y ahora ya no... Ok, pero ese lo vi moverse. Así que... Pues... Como es normalmente, toca matar. Tristemente. Era lo que tenía que hacer. Pues ok, continuamos. Tocamos verde. Avancen. Perfecto, perfecto. Aún no he tocado el botón, así que pueden seguir avanzando. Porque se detienen. Ok, rojo. Ok, lo han hecho bien, lo han hecho bien. Entonces, bueno. Continuamos. Verde. Y... Ok, se están deteniendo porque estoy cerca del botón. Entonces, en cualquier momento podría yo... Pisarlo. Ok. Perfecto. Vamos de nuevo. Avancen. Perfecto. Ok, lo están haciendo bastante bien. Bueno, apretamos el verde. Y ahora... Eh... Ok. Muerto. Ok, solo queda uno. Verde. ¿Por qué retrocedes? Ah. Ok, rojo. Ok, no voy a contar eso. Verde. Ok, concentración. Rojo. Eh, lo he visto. Ha saltado. Ha saltado. Eh, ¿por qué huyes? No se puede hacer eso. Eso va contra la regla. No, pero... ¿Por qué corre tanto? Ok, por fin. Al fin. Bueno, aquí terminaríamos la primera partida. Bastante bien, la verdad. Ahora voy a hacer de los que van a correr, pues. Entonces... Ok. Eh... Ya se puede pasar. Voy a ver que no aprete el botón. Ok, aún se puede. Bien. No me he movido. No me he movido. No me moví. ¿Por qué vienes? Eh... Ayuda, no sé por qué siento que me van a matar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, no me he movido, eh. Así que no me pueden decir nada. ¿Ya diste like al video? Pues sí, obvio. ¿Cómo no darle like al video? Y sí, también estamos suscritos. Obvio que estamos suscritos. Suscríbete o tendrás 777 años de mala suerte. Bueno, ya saben. Ok, ya se puede avanzar. Así que... Ok. Momento quieto. Ok, no he corrido. Ok, pues vamos. Uy. Estoy tan cerca, pero tan lejos. Pues ok, vean. He llegado al final. Ok, he ganado. Perfecto. Épico. Pues ok, en esta ocasión llevaré a Doggy hasta el final y trataré de ganar. O sea, llegar hasta allá, pero con él. A ver, yo no me he movido. No, no me he movido. ¡No me he movido! ¿Qué pasó? Siento que me van a matar de nuevo. A pesar de que no me he movido, estoy aquí con Doggy. Doggy es testigo. Uh. No, se movió, sí. No me moví, lo juro. ¿Se movió o no se movió? No se movió. Mira, ve detrás de ti un pájaro. Dale, mira. ¿Va a ser que se voltee y lo va a matar? Ah, pero... ¿Qué acaba de pasar ahí? Bueno, en fin, continuamos. Estoy a punto de llegar y podemos llegar con Doggy, así que... ¿Qué pasó? Yo no me moví, ¿eh? ¡Eh! Yo no me moví. Si el que se mueve es Doggy con su animación... ¡Pum! Bueno, no pasa nada. Esta sí será la buena. Vamos a llegar. Y sé que todos serán comprensivos. Y vamos a poder ganar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahora ya no llevo ningún Doggy. Así que no ha pasado nada. No me he movido. Perdón, amigo. ¡Pero sí no me he movido! ¡Pero! Ok, esta vez sí. Bien. Podemos avanzar. ¿Opa? O pensé que le iba a pasar todo a la primera. Hubiera estado re épico. Ok, los demás están más atrás. Vamos. Ok. Yo no me he movido. Ok, ya estamos a punto. Uno verde más y creo que ya ganamos. Ok. Uno verde. Esta. La ganamos. La ganamos. Perfecto. Épico. Ya llegamos hasta el final. Que soy muy... Soy muy God. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo hacen los demás. Bueno, creo que ya vamos a ir terminando el video. Entonces. Ok, lo van a matar. Se murió con lag incluso. Si les gustó el video pueden dejar su like. Pueden suscribirse. Y bye. Y bueno, ya tenemos que aquí. Gracias.